Hola a todos, ahora sí, bienvenidos al canal de D-Health Yo soy D, su anfitrión Y en esta ocasión tendremos una transmisión de Mega Man X Continuando con nuestra serie que ya lleva dos capítulos Donde estamos jugando los juegos de Mega Man X Desde el peor hasta el mejor From worst to best Tuve unos pequeños problemas al inicio Así que ahora pediré que me perdone unos minutos Mientras esperamos a que llegue gente Voy a revisar bien un pequeño problema Que tuve, el cual fue que estaba iniciando transmisión hacia Youtube En lugar de acá a Twitch Así que, dame unos segundos Ahí... Para confirmar que efectivamente... Elimino el chascarro, ahí está Ya que lo voy a grabar sin ningún problema Detalles Este environment está avisando que estamos en línea, perfecto Ya, ahora sí, voy a comentando Continuamos con el ranking Ahí... Ahí el GAN dice que mejor la postura Lo estoy haciendo Detalles, detalles Y a ver, al menos ahí... Creo que deberíamos estar bien Ahí quizá le falte un poco de... Voy a soltar un poco de volumen al juego Y... Megaman X4 Sin embargo, este juego se caracteriza por tener dos partidas Especialmente una partida con X Y una partida con 0 Entonces, vamos a partir primero con 1 Yo creo que vamos a... Jugar primero con X En Megaman X4 Y después voy a pasar a jugar con 0 En Rockman X4 No sé si me dé el tiempo para hacer todo el día de hoy Pero voy a tratar de que así sea Al cual trataré de jugar como sin tanto puro Nomás es jugar relajado Pero claro El desafío está ahí Ya estamos viendo el... Opening en inglés De este juego Cuando juguemos la otra versión Se va a poder ver claramente El opening que va en japonés Que es el opening original del juego Ojo ahí que se ve tan lento No puedo que le esté costando al juego Como reproducir el video Sino que fue básicamente... Censura Hay una escena que sacaron de ahí Entonces para... Que no se note Como que prolongaron los frames En... En esa imagen de ahí Igual este juego en particular Los juegos más como queridos por los fans Más que nada por la historia Que trata sobre todo Cuando la partida de 0 Es como el protagonista de este juego, la verdad A ellos que van a comentar que hay gente muerta Jajaja Bueno sí Iris... Iris es un buen personaje Pero claro Ahí van a ver que es lo que ocurre con todos ellos el día de hoy Ahí van a ver que es lo que ocurre con todos ellos el día de hoy Vamos a... Plan Configuration Ah bueno Y aquí Tenemos como decía dos opciones Primero Mega Van X Y 0 Vamos a partir con X en primer lugar ¿Por qué? No sé Solo lo vamos a hacer así Imagínense Esta figura oscura claramente Que no es sigma Le va a sugerir a General Que es el que está enfrente a él De que hagan algo contra los Maverick Hunters Donde claramente se encuentra X Dice que se ha suscrito ¡Buena! ¡Muchas gracias! Y bueno, bienvenido a la transmisión A ver, adelantaron un poco la sistemática Pero básicamente ellos discuten Y General le dice a Claramente No Sigma De que van a Dejar que la conversión está ahí Y que no van a quedar en su artimaña Ahí comenta que hace dos días se ha suscrito Bueno, pero ahora llegó el anuncio Así que muchas gracias La verdad se agradece mucho que se suscriban Porque claro, ayudan a este canal A que pueda seguir trayendo más contenido Claro, poder agregar cosas nuevas Ya que nos permite como invertir en ciertas cosas Estamos en el Hunter HQ Que dice Maverick se han sido encontrados En el punto 5567 Goverick se han ocupado Sky Lagoon Usando las armas más avanzadas disponibles Y la del ejército que se encuentra en la zona Es Replay Force Y Replay Force Puedo sermente pertenece a General El personaje que apareció antes Entonces, Brix dice Entendido Voy en mi camino Ya, lo que quería arreglar Creo que puedo arreglar hasta acá O no Option Ah no Option Perfecto El Dutch lo voy a hacer con el L El Weapon Select lo voy a hacer con el ZL ZR Y el Giga Attack con el L Ya me parece bien Total, no utilizo el arma Así que todo lo mismo Pero claro Lo que me importaba más que nada Es hacer Dutch con el L Porque mayor camudía Bueno, ha sido demasiado daño para hacer la primera etapa Lo siento Creo que puedo tanto derrotar al enemigo Como dejarlo vivo A ver, derrotémoslo Por diversión Un ataque más Listo Igual no es serio romper las barreras Como que se pueden saltar Bueno, todas menos esta última Ojo con el edificio Capcom que sale el fondo Buena, tía completa La encontramos con un miembro de los Maverick Hunters Que es Dragoon Entonces claro El ex saludo a Dragoon de la catorceada unidad Entonces claro Dragoon le dice que eso no es bueno De que un Maverick pasó Destruyó el rector principal Y se fue Entonces claro Sin el rector principal Sky Lagoon Que entenderán que es una ciudad que está en el aire Va a caer directamente a tierra Entonces Dragoon le dice que es demasiado tarde Que debe huir Y claro Entonces a ex le preocupa que la ciudad que se encuentre justo debajo de Sky Lagoon Es algún océano de llamas Y que mucha gente vaya a morir Entonces va a tener que escapar de acá Pero va a ver cómo está la ciudad abajo Y claramente no va a estar bien Y claro Eventualmente se da cuenta que la ciudad fue totalmente destruida Y que nunca va a olvidar esto Y que básicamente Los Mavericks que se encargaron de hacer caerse Lagoon Van a apagar A ver Después un poco más distinto la pantalla al lado Como que No sé Estamos esperando un poco de la que es la pantalla En la que estaba antes Así que mejor voy a mirar la que está aquí al lado Ahora tenemos una vida Recuperamos toda la energía por si acaso Y volvemos a tierra Y el primer jefe Siguiendo con la tradición de la mayoría de los Maigama Nex El primer jefe es como enemigo gigante Que sin embargo es sencillo de derrotar Oh arrancó Como pueden ver Igual si he recibido harto daño Aún logré avanzar casi sin ninguna dificultad Y claro Aquí X se encuentra con Colonel Que es básicamente uno de los Como de mayor rango en Repliforce Entonces Colonel se presenta Diciendo que es Colonel de Repliforce Y claro X le dice a Colonel Que efectivamente fue Repliforce Los que estaban ocupando como el área Entonces Colonel le está diciendo Que las acusaciones es esa Que solamente él vino a rescatar a su hermana Que se encontraba justo en este lugar Y le dice que el ejército Que se encargó de toda esta destrucción No fue Repliforce Entonces X le dice que independiente de eso Debide que por favor boten sus armas Y que vayan al cuartel general Con tal de confirmar su historia Entonces Colonel dice que nunca Que le está pidiendo a soldados Que dejen sus armas Y eso es como una ofrenda Como a su honor Entonces básicamente El único momento en que ellos Van a abandonar sus armas Va a ser cuando estén muertos Entonces X le dice que Si no hacen caso Puede que sean tachados con Mavericks Ante el ojo público Entonces Colonel dice Que hagan lo que quieran Que Repliforce Va a luchar por siempre Por su orgullo Y claro Antes de que se pueda Calmar la conversación Como que Colonel se retira Y pucha X lamenta el hecho De que iban a tachar A todo Repliforce Con Mavericks Y efectivamente Claro Vamos a guardar Data 3 Va a ser la Información de la transmisión Del día de hoy Continuar Y básicamente La historia de este juego Se basa en ese malentendido Como ocurrió al principio Voy a adentrar un poco En los diálogos Pero básicamente Claro Porque aquí como que General Conversa como con Los Repliforce De la zona Y dice que Claro Debido al incidente Que fueron tachados Como Mavericks Van a crear Su propia utopía Lejos de todos Donde van a ser Como su propia Como nación unida Tachar Y nuestra causa Y nuestra propia En la otra De la vida Nuestra nación Un santuario Para todos Repliforce Sus propia utopía Vamos a seguir A la nueva Era Para los Repliforce Donde se siente que este juego en particular no se destaca por un buen doble Pero bueno, eso parece que luego va a ocurrir en esta escena Igual hay harto que jugar, así que no voy a indagar tanto en las escenas en particular que veamos Entonces, precisamente ahí ante X se presenta a Double, que es como un cazador como principiante Diciendo que, claro, de que Repply Force, que era como de donde él pertenecía, está haciendo como una especie de rebelión Y claro, básicamente aquí nos dicen que nos han dado la orden de los Maverick Hunters Tenemos que encargarnos sí o sí de la fuerza de este Repply Force Y ahí nos presenta cada uno de los enemigos Pero ojo que en este juego, claro, si bien la mayoría son efectivamente soldados de Repply Force Entonces, el resto igual hay como algunos infiltrados que también hay que encargarse Ya yo creo que voy a partir con cualquiera Ya voy a partir con Dragun O no, a ver Ya vamos con Dragun Y ahora nos damos cuenta que claramente, claro, dice que Magma Dragun ha traicionado a los Irregular Hunters que eran los Maverick Hunters y se esconde en un volcán Y claro, entenderán que si tenemos que enfrentarnos a Dragun ahora fue porque efectivamente A ver, a ver A ver, a ver Fuera, carajo Pero claro, por culpa de él fue que ocurrió todo el incidente en Skye Laguna No No Jajaja Fuera, bueno igual llevamos poco tiempo cuando ocupo para comentar en verdad porque mi opinión es como el sexto juego en el ranking pero claro, puedo comentar como de manera adelantada que uno de los problemas que tengo con este juego en particular que no sé si es un mal problema en todo caso, siento que es demasiado fácil y no es como que lo digan arrogante o creído o algo por el estilo sino que de verdad lo siento como que en extremo fácil en comparación con el resto de los 26 porque claro, si en el X7 era complicado por los motivos equivocados pero siento que la mayoría de los otros juegos de Negra Neck son como complicados por los motivos correctos es un juego que te exige aprender y ganar cierto grado de maestría para con tal de poder terminarlo pero claro, es como raro ver que un juego de Mega Man X efectivamente se vuelva fácil después de jugar la super cantidad de eso pero lo que pasa en estos juegos en general es muy fácil llego, llego, llego y claro, no es como un tema de que quizá la versión en el que llegó a occidente sea más sencilla que la versión en japonés si no me encuentro que las dos personas son iguales, para bien o para mal pero tengo que hacer que este robot reciba el menor cantidad de daño posible este robot está rayo de armor, pero ya recibió daño dos veces, maldición y ahora puede que no pueda esta pelea en particular ya que estamos recién empezando, aviso pero intentámoslo igual y lo interesante es que creo que estas son las únicas peleas en toda la franquicia que claro, puedes ir a enfrentarte al oponente usando una rayo de armor, lo cual me encanta entonces Dragon dice, X has llegado entonces claro, X le pregunta por qué fue que traicionó a los Maverick Hunters entonces Dragon le dice que tendría que derrotarlo primero para hacer la respuesta entonces claro, X lamenta el hecho de que fueron como aliados entonces el Dragon le dice que es un iluso que escuche atentamente que él fue el que hizo que el lagoon cayera y lo haría de nuevo entonces X está muy molesto por la cantidad de vidas inocentes que se perdieron entonces claro, X le dice a Dragon que él no es Dragon, es sencillamente un Maverick entonces Dragon le dice que efectivamente es así y que es hora de que X le demuestre que es lo que voy a hacer la armadura está por explotar y la perdí Holy crap Listo Ah, pensaba que es el más complicado pero claro, nuestro primer enemigo derrotado fue Magma Dragon Entonces, claro, Dragun después de ser tratado le dice a Ex que efectivamente él es fuerte. Entonces Ex lamenta y le pregunta a Dragun por qué lo hizo. Y Dragun dice que él siempre quiso pelear contra Ex. Entonces, él apareció y le dio la oportunidad. Entonces, claro, él le dijo que trabajara junto a Replay Force para conseguir la pelea que siempre quiso. Y, claro, básicamente lo que dice Dragun es que lo que él quería era eso. Era como un último dúo de la muerte con Ex en particular. Ya, vamos a grabar y, bueno, partimos súper bien. Tendríamos que volver a estar más adelante, sí, pero claro, pues eso será después. Ahora vamos a Jungle. Aquí Dragun comenta, vengo a recordar que por mucho que quizás no es de los mejores, todos son de OK para arriba. Sin contarle X7 que lo toco una vez y me tuve que lavar las manos. Sigo trabajando, bye. Efectivamente, por favor, no olviden eso. Lo he comentado hartas veces, pero igual es bueno recordarlo. Todos los juegos son súper buenos. El hecho de que este juego esté más abajo en el ranking no significa que sea un mal juego. El único juego que se considera malo en esta franquicia es el X7. De hecho, decir que la música de este juego es súper buena. Sobre todo temas como el que estamos escuchando en este momento. Igual esta etapa es importante, no solamente porque, bueno, el enemigo es fácil. Y por si acaso también debo recordar que estamos haciendo la partida casi totalmente con el X-Buster. Pero aquí tenemos la primera parte de la armadura. La armadura de las piernas, que siempre es una de las mejores partes de la armadura que conseguir. ¿Por qué? Porque nos aumenta mucho las posibilidades defensivas o de evasión, mejor dicho. Entonces, claro, aquí Dr. Light lamenta el hecho de que los Reploids tengan que volver a pelear una vez más entre ellos. Y claro, le pide a X que utilice esta nueva parte de armadura. Y que le doy a la ayuda de descubrir cómo es la verdad de por qué los Reploids siguen peleando. Esta parte la encuentro súper práctica. Nos permite hacer eso. Y creo que también... Touch en el aire, exacto. Y creo que podría tener mucha fuerza. Ya, banco mío. Ya, bueno, los problemas que tiene este juego en particular es que todas las etapas se separan en dos fragmentos, o en dos áreas mejor dicho. A mi mospalde y a mi trabajolito. Muchas gracias a ellos. Pero sí, por el tema de que... Normalmente en un juego de Mega Man X, cuando pierdes todas las vidas, vuelves al principio, no hay mucho que hacer al respecto. Pero en este juego en particular, como todas las etapas están separadas en dos áreas, al morir en una área, después vuelve a aparecer la misma área, entonces igual como que le quita harto el desafío al juego, no sé si por qué, las vidas no importan tanto, y eso es como un pero igual. Y a ver aquí en los comentarios dice... Buena Fore... Buena Cris, bienvenido. Dice que me fue un mensajero en el Facebook para que después lo lea. Ya, perfecto, de ahí lo voy a revisar. O sea, quizá mañana, la verdad. Pero lo revisaré, no creo. Ahí está Fore también, hola, bienvenida. Buenísima. Y Cris comenta, miren a quién pillo por acá. Ya, un tema importante por el cual partimos con la etapa de Dragon, es porque nos da un arma súper importante para X, que sería... Raising Fire. Raising Fire nos permite adelantarnos, o sea, como saltarnos, buen fragmento de la etapa, con tal de hacerlo un poco más rápido. Pero aparte, es como fundamental, la verdad. Por lo que van a ver ahora. Listo, una de las arañas, listo. Tenemos Raising Fire. Ahí tenemos una nueva parte de corazón. Igual estoy con harto daño encima, pero, gracias a Raising Fire, nos adelantamos a ese segmento y conseguimos esa cápsula que nos rellena toda la vida de uno. Y llegamos contra el primer Maverick de este juego. Ahí lo vi en cuenta que pensó lo mismo, y claro, ayuda a Isa y el huracán de California. Este fue el enemigo con el que siempre partía cuando lo hacían jugar este juego cuando estaba en el colegio. Lo recuerdo súper bien. Ahí Crisco pregunta por qué Layu tiene un diamante. La cosa es que Layu es como un particiante destacado de los streams. En el sentido que, claro, las personas como que apoyaron el canal desde el principio, como desde recién se empezó a formar, recibieron como una... un logo como adicional, aparte del de suscriptor, que es como de fundador. que se dice como número uno, así como First, es como se llama un miembro fundador del canal. Y aparte está el como el diamante, son como los que han apoyado como harto tiempo el canal, como desde que siempre partió. También tienen como ese logo adicional como de Best Follower o algo así. Y tenemos este enemigo que... Más que nada como que reta a X por el hecho de que por su culpa fueron tachados todos los de Replay Force como a Madrid. Aunque en verdad, insisto, este juego parte por un malentendido y que nadie se anima a aclarar más allá que por la violencia. Uff, ya están demasiado moñón. Si me llegan a tocar esas redes eléctricas que tira el enemigo, lamentablemente va a paralizar. Y eso no es bueno. Y ya, le hice la mitad del daño, así vamos a pasar a la siguiente fase de la pelea. Donde en lugar de estar huyendo y escondiéndose en la parte de arriba, va a estar moviéndose constantemente por el escenario. Las arañas que tira que son muy pequeñitas, no sé. ¡Me atrapó! ¡Me atrapó! Eso es lo que pasa si me atrapó en Red, por eso no dejo permitir que eso ocurra. Ahí Gris comenta que este Mega Man lo jugó en la Play 2. Puede ser, de hecho hay un juego, o sea, este juego es de Play 1. Pero claro, hay una colección en Play 2 que tiene este juego, que se llama la Mega Man X Collection. Que es una mala colección. Pero claro, era como una buena forma de poder jugar estos juegos en la Play 2. Ya, mala y partiste mal. Ya, pero las peleas no son difíciles. Si recuerdan que yo tengo el desafío personal, voy a hacer todas las peleas solamente con el X-Buster. Pero igual este enemigo no es que sea débil al fuego que yo revuelve. Ya. 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 Sino que tenemos más vida, así que... No me atrapó. Lo bueno es que me atrapó fuera de Surreo. Lo que significa que no me mata de una. Está ahí muy arriba, men. Baja. Y adiós. Primero voy a venir fuera. También comenta Chris en PC. Sí, creo que en PC. Hay una versión de este juego. De hecho, creo que tanto el X3 como el X4 salieron para PC. Los otros salieron ya solamente en consola. Y estoy tratando de vida, permiso. El arma que conseguimos recién Lightning Web es súper útil también. Más que nada para darnos como acceso a ciertas zonas. Bueno, ayuda a pagar puntos para que me hidrate. Así que, muchas gracias. Y guardamos en el X3. Ya tenemos los primeros dos Mavericks, ¿verdad? Puede estar el segundo. Lo he olvidado. A ver cuánta quedamos ahora. Snowbase creo que es un buen lugar para ir a ver. Me encantan los enemigos de hielo. Como que siempre me gustan los Pokémon de hielo, los Mavericks de hielo, etc. Y las etapas de hielo en particular. De hecho, me gusta esta etapa por los cambios que tiene. Por ejemplo, ahí vemos a Blizzard Buffalo del Mega Man X3 congelado en el fondo. Ahí, llevo una notificación de no sé qué será. Y claro, hay crisis por mi Pokémon. Pero por supuesto, Obama Snow por siempre en el corazón. Ayubaga Kanchuaga dice el Tempón. O sea, el Temón creo que quiso decir. Pero se le coló una P entre medio. Y Ragnir dice Iris. Oye, Dowl es el impostor. Yo lo vi. Dowl no. Iris was ejected. De hecho, he visto muchos memes de este juego y más Among Us, la verdad. Efectivamente, porque hay un traidor entre los Maverick Hunters. No les diré quién es, pero... porque spoilers supongo. Pero me encanta cómo trascendió el juego Among Us y todos los memes. Ya nos devolvimos al inicio, ya que hay dos rutas. La de abajo, donde ya sacamos un secreto. Y la de arriba, que está llena como de cosas. Ya, lo que sí tenemos... Les dije que el arma como Lightning Web de Web Spider era útil. Y ven que es muy útil. Y ahora hay que ir rápido. O sea, con cuidado por las espinas en el piso, pero rápido. Porque... o sea, todavía no. Pero voy a empezar. Hay un enemigo congelado, por cierto. Ya, vámonos. Estas plataformas de hielo como que se deshacen después de un rato. Entonces hay que tratar de avanzar lo más posible. Y andar con cuidado también. Y ahí tenemos un ex-tanca ahí arriba. Los ex-tanca, así que cada vez que perdamos todas las vidas, en lugar de partir con dos vidas como es regular en este juego, se partan con cuatro. Pero, como comentaba, el juego no es difícil para nada, entonces sería raro de que llegue a perder como todas las vidas. Bajamos con cuidado. Bajamos con cuidado. Siguiente zona. Ya empezamos a bajar por ahí, así que voy a esperar a que rieguemos. Abajo. 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 Llegamos al fondo. Hay que descomender que los stickers están bacanes. Muchas gracias. Bueno, de hecho, dentro de poco, o sea, no sé si dentro de poco la verdad, pero estoy trabajando, dijo el Barça, pero voy a tratar, mejor dicho, de que pronto haya nuevos emotes. Tanto para utilizar en el Discord, como, claro, eventualmente acá en Twitch. De hecho, como Alia en particular es como un personaje importante en estos streams, más que nada por AliaBot, que presta la voz, y etc. Me estaba pensando que, claro, hubiese como much de Alia, pero claro, hay que ir viendo cómo se andan las cosas. Ahí casi pregunta cuántos subs faltan. Faltan dos, en verdad. Pero el problema es que aún no tengo diseñados como... Emotes adicionales. Entonces, aunque me dieran como un espacio más de emotes, no sabría exactamente cómo ocuparlos. Así que prefiero que, claro, si bien me importa conseguir todos los subs para tener más emotes, prefiero que eso pase cuando efectivamente ya tenga emotes preparados en Discord. Para poder traspasar acá a Twitch. Ahí, por supuesto, este enemigo se destruye muy, muy fácil con Rising Fire. Pero claro, no lo he utilizado por lo que les comento. Me gusta utilizar lo más posible nuestro buen X-Buster. Ahí está Chilpingmin en el fondo. El enemigo de hielo del Mega Man X-1. Y casi se pucha el disesino. De hecho, sería entre mío... De hecho, me gustaría tener más habilidad en el tema del diseño. Pero sería entre mío tener como un emote en el Discord de Among Us. Como del asesino o algo. Ya tengo que bajar uno más. Hay hartas rutas acá. Pero hay que darle siempre referencia a la de arriba. Más que nada porque acá Piedad se encuentra... Otra parte, eso... Ahí está, el tanque de arma. Y efectivamente tenemos el tanque de arma, el X-Tank. Conseguimos tener el corazón en esta etapa, así que tenemos todo. Hay que avanzar al final, finalmente. De hecho, este turno me gusta porque está ese enemigo. Que va a congelar todo. Incluyendo los enemigos y todo. Deja como hasta el escenario congelado. Pero claro, eso lo hace solamente si no se lo permite. Por ejemplo, si lo destruyo antes, claramente no lo va a hacer. A ver... Adiós. Y ahí sigue el mapa tal cual. Hay que recordar que en el piso, cuando está congelado, también es mucho más resbaloso. Porque es más difícil avanzar. De hecho, si me ven como saltando, quizá un poco más que de costumbre. En el piso congelado es por eso. Bien jugado. Ya, avancemonos. Este enemigo, al igual que la mayoría de los enemigos de hielo, en verdad en esta franquicia, es débil al ataque de fuego. No lo vamos a usar. Pero claro, Magma Dragoon sería como el mejor oponente que enfrentar antes de esto. Y claro, Warlow se queja de que enviaron un pequeño niño nomás para pelear contra el Po. Y que le promete a X que va a acabar con él pronto. Uy, va a arme de 2. Tal vez este enemigo es gigantesco, pero es lento. Es como super. Y claro, X siempre va a tener la agilidad a su favor. Queda poco. Listo, lo derrotamos. Y así como les dije, este juego está como sexto en mi ranking personal de juegos de Mega Man X. Pese a que es un favorito de mucha gente. Y claro, para mí el problema principal, como amante de esta franquicia, es este. Que lo siento demasiado fácil. Frost Tower. Ni me acuerdo como es este ataque, pero no lo vamos a ver mucho la verdad. Continue. Queda un enemigo más y pasamos ya a los primeros 4. A ver, ¿cuánta fue? Podríamos ir ahora. Save the space, creo que me da la armadura del casco. Voy al laboratory. Air Force. No, en Air Force sé que están las partes de los brazos. Ya, vamos acá. Este enemigo es débil al arma de Lightning Web. Pero claro, no lo vamos a utilizar. Pero este enemigo, si no utilizas la debilidad, igual se hace un poco complicado. De hecho, posiblemente me vean morir contra este jefe. Y la verdad es que me hace da pelea de etapa que vuelve a entretener. O no. Por acá no me agira Había que tenía dos opciones, voy a ir a bajar por donde están las chinitas O por donde están las flores O no No, derecho no Bueno, nos queda vida arriba Y nos queda ya un poco más de vida En la zona Vida completa, que me quejo A ver si es que esta etapa si tiene un subjefe que es complicado Entonces básicamente si no tienes una estrategia fija para derrotarlo Puede que te mate sin ninguna opción Porque ese enemigo de abajo básicamente Básicamente lo que tiene es que destruye las plataformas de a poco Entonces lentamente te va a dejar sin espacio para poder atacar O sea, para poder pisarla Y como en todo juego de Megabenex Si tocas el piso O sea, tocas las espinas en piso Mueres automáticamente De hecho usé un enemigo casi sin plataformas Pero... Me quedan dos plataformas aún Así que... De que se podía hacer, se podía hacer Y llevamos al área 2 A ver si hay una magia que... Ya... Visto... No vas a banar Mira, acá hay que tener ojo Listo, tenemos el tanque de corazón O sea, no sé qué tanto ojo virtual con Lightning Web creo que lo hacíamos Pero bueno, se hizo a la almero, que es lo importante Aquí como ven hay que avanzar sí o sí rápido porque las transformas se caen Y hay que tener cuidado en la transforma nomás No sé que me alcanzó a atacar, pero algo me alcanzó a atacar Igual está complicado acá, pero se puede No hice dutch cuando no debía, siempre me pasa así A ver, me lo llevo con toda la vida Una cosa que si me gusta este juego es como el efecto como de After Image Que le dieron a X en particular cuando hace dutch Voy a ganar gameplay, yo solamente aguanto Y me gusta por eso Y por fin llegamos al final y se me equivoco exacto Cápsula de energía justo arriba Y llegamos al Madrid Como comentaba, una cosa interesante es que no todos lo ven en el mundo A pesar de que amo los Mega Man X, me costó un montón adaptarme a los de PS2 en su momento ¡Hola! Bienvenido acá a la transmisión Y la verdad es que los de PS2, bueno El X7 es para mí el peor juego de la franquicia Yo encuentro que está súper mal hecho Así que entiendo 100% el problema de adaptación El X8 encuentro un juego súper bueno Pero sí, igual tiene como sus detalles Como la implementación de dos cazadores al mismo tiempo Pero claro, aquí tenemos Me enfrentamos a Mushroom Y se pregunta si es X Claramente es X Porque él tiene órdenes de destruirme Pregunta órdenes de quién Claramente órdenes de No Sigma En cuanto, claro Como pueden ver como la gran habilidad El enemigo que estamos enfrentando ahora Es como que se puede como duplicar De hecho partimos super mal Claramente le disparó el equivocado El que está andando más rápido es el real Y me morí Como les comenté, posiblemente Si un enemigo mía matara en este juego Iba a ser este Y como comentan también La debilidad de este enemigo Es Lightning Web Entonces si están jugando esta etapa Y claro Quieren entender en verdad O quieren derrotarlo Lightning Web es la solución súper rápida Pero esta es una partida solamente Con el Xpaster frente a los jefes Por lo tanto no me verán usando esa arma Ya lo hacemos mucho mejor Se viene Se viene Hay que tener cuidado con ese como gas venenoso que deja Creo que el gas venenoso hace más Más daño incluso que tocarlo a él Ya verás Hay dos complicados Cuando los dos En lugar de hacer exactamente la misma acción Se descoordinan ¡Basura! ¡No! ¡Casi! ¡Por nada! ¡Por nada! Igual no tengo tanque energía Si no me llego No, no he conseguido todo Perfecto Parte del desafío Le recuerdo que claro Esta partida del día de hoy Es parte de un maratón que estamos haciendo O sea maratón entre comillas Una serie por así decirlo Donde jugamos todos los juegos de Mega Man X Desde el peor hasta el mejor Según mi opinión Este juego es el que ocupa el sexto lugar No lo que estoy haciendo Si Partí pésimo Si Es el tema Nunca perder de vista cuál es el correcto Y creo que ya era la partida de vista Si No me equivoqué Eres el otro Nah Ya Va a costar Va a costar De asesino Ya Sale rápido solamente Pero claro Si me cuesta más de dos intentos Voy a dejarlo para después Igual todavía hay armaduras de cuerpo conseguido El tema Y me podrían decir Oye pero no dijiste que esto era súper fácil Entonces ¿Por qué estoy perdiendo tanto? El tema es que recuerden que parte importante del juego Es utilizar las armas Que vas consiguiendo contra los enemigos Entonces Si estuviese utilizando Lightning Web Sería ridículamente fácil de lo ponente Soy yo Voy a ser el que buscó De complicarse un poco más las cosas Utilizando solamente X-Buster Porque soy Lightning Jajaja También, también Variación E Futuro No 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 Ya, llegamos con vida, vamos Ahora claramente voy a morir Porque llego en la mitad de la vida Bien hecho ahí, partiste, pésimo ¿Dónde está la muerte? Allá vos voy Y ahora sí Toda la vida sin excusas Súper bien ahí, súper bien Yo creo que la vez iba mejor Era cuando lo hacen partida No, ya me equivoqué ¿No te trae malos recuerdos? Flashback de Vietnam, toda la vida si no hay excusa Sí, pues ellos sí Pero claro, un detalle importante es que los enemigos que eran de Repliforce Tenían efectivamente el logo de Repliforce en la vida Se pueden ver el logo que tiene a Speed Mushroom Que corresponde al logo de Sigma A ver, póndela ahí, póndela ahí Ah, ya Ah, qué... lo vi Ya, por fin Costado, pero se pudo A ver, qué otro enemigo sigue igual Igual no es como que tenga un listado de enemigos a derrotar Sino en verdad ahora estoy haciendo como súper al azar Como el que se me ocurre nomás Soul Body nos permite generar como una especie de clon Al igual como lo hacía Speed Mushroom Pero es realmente, bueno, no tan práctico Y se preguntan ¿Algún uso particular? Eh, no tanto Al menos no fuera de combate Que es para cuando en verdad utilizamos nosotros este tipo de cosas Entonces Dawn dice Señor, hay un mensaje de Colonel X, te espero en el Salón Memorial Eh, de... Preséntate de inmediato Entonces le dicen a X que voy a hacer una trampa Pero dice que no le importa No lleva mucho tiempo Y esta pelea igual es buena Conalel, detén esta estupidez ahora Conalel dice Nunca Conalel, por favor, piénsalo nuevamente Entonces Conalel dice Que Relieforce debe ser independiente Que la batalla que tendremos ahora Va a decir eso Una cosa casi interesante de esta pelea Es que me quitan las paredes Eh, siempre como una de las mejores Como formas de bait Y de ataque en esta franquicia Es claramente colgándose de las paredes Y esta pelea en particular Me impide hacerlo De hecho, vamos súper mal Que el te lo sigue Lo importante es no estarse moviendo siempre Sino hay que dar como un ritmo en la pelea Lo que si me estoy bebiendo constantemente Posiblemente el me atrape No salte Labroso, hay que estar concentrado Y por cierto Voy a mover mi cara acá Porque creo que está tapando Las redes sociales A ver, me voy a dejar acá arriba Creo que hay un estorbo No, no, no Igual dije que esta pelea era entretenida Pero refería más que nada a la segunda Este igual es como repetitiva y monotona Pero igual no deja de ser un desafío Si, la base de esta pelea en particular Es como tener un buen ritmo Y no perderlo, claro Y va a ir todo lo que diga De hecho esta pelea en particular Cuando me gusta es cuando se hace con 0 Porque de verdad es como un duelo de espadas Ni que fuera Star Wars Pero ya, no disparas más Ah no, ya lo hice Ahí casi me dice que soy un 10 asesino No sé cuándo dice Claro que es impresionante Pero que el resultado no será el mismo la próxima vez Y coronel se arranca Y grabamos por supuesto Perfecto, continuamos A ver, que otro enemigo Air Force creo que ese es un mal lugar para héroe Ya vamos, Air Force De hecho aquí hay una parte Para la armadura de X Así que hay que tener mucho ojo Oh no Sono sincero, no me acomoda tanto esta armadura En comparación a utilizar a X Un mal corriente Pero parece que si todos los cañones Se aponen De hecho esto es bastante interesante ¿Ven ese enemigo ahí? Voy a ir a buscar esto que está acá arriba Me devuelvo Y el enemigo desapareció Ahora sí me voy a dejar el robot de botellito Lo siento Pero aquí quiero velocidad ¿Por qué? Porque yo no haría ese corazón ahí Tanque corazón ¿Por qué le estoy haciendo piezas de corazón? No sé si es una celda Lo que va a decir que va a ser interesante Es jugar un randomizer Que sea de celda Y no hay amanex No me lo imagino Ah, señor que no cae Mal aire No hay amanex Esta parte es importante Ahí arriba es donde tengo que llegar Y creo que con una buena lightning web Pero un poquito más acá Exacto, llegamos Lo interesante de este juego igual Es que tiene dos partes de los brazos No solo una La elevación de la que hay acá Permite cargar hasta cuatro disparos de una Tomamos para cargar Pero efectivamente podemos cargar cuatro disparos Ahí podemos ver como tenemos Uno, dos, tres, cuatro Pero claro Los disparos no se ven tan potentes Sin embargo En esta cápsula que está acá al lado Esta es la Ya he conocido Plasma Shot Perteneciente a la Ultimate Armor Que claramente no vamos a ir por esta En lugar de la anterior Y claro Prácticamente si llegamos a entrar ahí abajo Conseguiremos el Power App anterior de nuevo Pero como no lo queremos Vamos por acá Y tenemos una buena pelea Para estrenar de hecho El Plasma Shot Y llegamos ya El Madrid del nivel Y claro Abuel nos reclama Como nos atrevemos a destruir su unidad Que nos hará pagar Este enemigo es débil Un arma que no tenemos todavía Así que Está bien El Plasma Shot Otorga Una gran ventaja En verdad En esta pelea en particular Oh me agarró Ah quería Arrepaste de nuevo Basura No lo vi Pero claro Ya está con la vida en amarillo Así que Claramente va a ser Ataques más fuertes ahora Y último ataque de cargador Y adiós Si no, este ataque se efectuó hacia las dos direcciones frente atrás Hacia adelante Lo cual igual lo hace un ataque bastante útil en combate Ya a ver qué enemigo más Yo creo que Cyberspace puede ser un buen lugar para ir ahora Ya a esta etapa en particular Y a esta etapa en particular hay que jugarla en modo Speedrun En el sentido que hay que jugarla lo más rápido posible con tal de conseguir las cosas que tiene ocultas Y este eje fue una interesante Ya, a partir de la siguiente entrada va a hacer a partir de la siguiente entrada va a ser Speedrun Ahora hay que correr Tengo que evitar que a toda costa Esas esferas amarillas Estas esferas amarillas Porque te quitan tiempo El tema es que tengo que llegar a sido así rápido Si no lo hago a tiempo Estamos mal Parece que baje un rango Bajeada, ¿por qué? Yo creo que voy a matarme No puedo No, no puedo No, sucio ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Aquí seguimos en S al menos Recuerda que es cual etapa de no Tenemos un Subtank, por fin Si no, yo creo que lo que nos perdimos en particular Fue un tanque de corazón Es un directo completo Te explica que no a serie aparte te da ejemplos Así es, por supuesto Así, mientras no me pase de nuevo Creo que vamos bien Vamos bien Vamos bien Y llegamos Ya Me da risa que lo único que fallé fue el más sencillo Pero bueno Tenemos ahora la armadura del casco De hecho, la armadura del casco de este juego es súper práctica Porque hace que todas las armas En lugar de tener como una cantidad limitada de usos Tengas usos ilimitados en su forma básica Ahora, si utilizáramos las armas Claramente sería bastante práctico Pero como no es el caso Bueno Es un bonito aditamento el casco Pero sí, Cass tiene toda la razón Explico lo que no hay que hacer Y obviamente Doy la demostración Ah, ¿por qué? Digitelo en mi guay Que avance Llegamos al final Las etapas de este juego en particular son bastante cortas Se hacen muy rápidas, la verdad Y a este enemigo me gusta bastante Así que permíteme acomodarme mejor No sé, claro Pico que hace referencia a un diálogo Que tiene Sigma en un juego anterior No sé, claro Le dicen que X tiene como un potencial ilimitado Que no lo cree posible Entonces X le pregunta quién es Y qué está haciendo esto No sé, Pico que dice que fue ordenado O sea, le ordenaron que probara las habilidades de X Y le dice que se prepare Y como pueden ver Tiene el logo de Sigma Si claramente es un aliado directamente de este man Ahora déjenme Coordinarme con el tempo Al principio de la pelea solamente se debe transportar de un lado para otro Después se vuelve a poner interesante Si no digo cuando legamos la mitad de la vida Oh, me fallé No, di por qué Listo Casi me maté Casi Y bueno Hay que jugar la etapa de anuado Pero al menos nos podemos retirar fácilmente Como he contado Como he contado esta es la O sea, en verdad esta es la debilidad en particular de Storm Owl Como tiene como una mira Que va a... O sea, puede modificar la ruta Con tal de atacar el objetivo Ahí falta un corazón Que es el de la etapa que hagamos de pasar Esto debe ser rápido No me equivoque Ya, como ven si es difícil equivocarse No, no, no ¿Por qué? Ya, pero vi Conserva la calma Avanza rápido Ya, igual llevamos con ese Estoy seguro Ya, perfecto Y eso es todo Listo Ahora nos vamos A escapar No ha pasado nada acá Continuamos Ya quedan solamente dos enemigos Marine Base y Military Train Ya, vamos a hacer Military Train En esta etapa como que no hay nada oculto La verdad Como el tanque de corazón que hay Está como en la mitad del camino Es casi imposible perderlo Pero claro Rara vez Peleo contra este enemigo Primero Que otro Porque igual es complicado El men que se tiró Motilando la granada Pero claro Aquí básicamente Nos colamos en un tren de suministros Y están tratando de evitar Que llegue a la base A toda cosa Y así de verdad El plasma shot Es demasiado Otro Ah, es un jefe Perfecto Pero creo recordar Que este es un jefe Exactamente El plasma shot Lo destruye En un segundo Y llegamos al área 2 Donde seguimos arriba Del tren Por supuesto Ahí no maté nada Ahí sí Creo que tenemos mucha realidad Muy propia Muy bien Ahí está El tanque de corazón A plena vista No Mi tren La verdad que te voy a echar Los trenes Haciendo cuidado Ya ha hecho gracia O genial De que el tanque de corazón Estaba como Allá dentro del tren Y sea como obligatorio Romper el tren Con tal de descubrirlo Con tal de que Otra sea un secreto ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo muera? Creo que está a punto de morir Y ahora va a explotar En cualquier segundo Así vamos a avanzar Rápido nomás Y deja la botana Ahí vemos que el tren Se detiene Por interrupción En la pista Más que nada El camino está roto Así que hay que caminar Un poco A avanzar un poco Y volvemos A otro tren El panel No es muy largo Pero es donde Se va a llevar A cabo la pelea Al final Y listo Llegamos Contra el jefe Sin puerta Sin nada Solo digamos Pero claro El jefe No está con nosotros Sino que está Corriendo al lado Del tren Porque es así De bacán Nos dice que Claro Desafiar a su unidad Fue tanto tonto Como insensato Que ahora No soy nada más Que su presa Como digo Este enemigo Igual le tengo respeto No es tan sencilla No es tan sencilla No es tan sencilla cuando el enemigo está haciendo... ¡Nooo! y a poco... adiós por nada no me mata y ahora nos falta oficialmente solamente un Maverick sin embargo, antes de ir a enfrentarlo voy a ver si puedo desbloquear la armadura del pecho es la última que me falta para tener todas las partes la de una slasher es como similar al ataque que hacía donde tenía dos haces de luz, una al frente y una arriba esa fue la ataque que adquirimos de él y si no me equivoco, la armadura del pecho se encuentra en la etapa de dragón así que vayamos para allá si no, esta fue la primera etapa que jugamos ahora que tenemos muchas más cosas chocamos con el mismo meteorito de la última vez jajaja pero lo aguantamos mejor porque tenemos más energía muy bien ahí ahora voy a subir nomás voy a hacer la corte en total, tenía poca vida cambiamos de área vida completa si, si, eso es uno de los problemas que tiene este juego y es como el único en verdad al menos las etapas del x5 del juego que salió después de este efectivamente son como un nivel completo 100 puntos de carga entre medio para bien y para mal los enemigos están ahí que no se pueden dar vueltas ya, si no me equivoco acá está exactamente lo que quería encontrar ya está esto, que si no me equivoco dónde está el primer slasher ahí está el ataque cargado destruido el muro y llegamos a la armadura pero esta parte del cuerpo absorbe el daño y lo acumula para luego hacer un ataque llamado Nova Strike el Nova Strike dudo que lo utilicemos alguna vez en toda la partida pero bueno, es parte de la armadura y listo y listo ahora nos retiramos para enfrentar al último Maverick y ahí sería el Maverick que está en Marine Base que es Jet Stingray y este enemigo es entretenido porque uno se lo va encontrando en el nivel aquí tienes como que ir peleando contra él antes B y después B la armadura los puentes los puestos los puestos los puestos los puestos los ruidos los puestos en el área los puestos Ya, la Indra debe haber saltado Porque abajo estaba una tanque de corazón Y listo Como decía, también vimos los atalles que recibimos antes Porque ahora al aparecer acá tenemos la vida completa Pero claro, lo que no me había dado cuenta es que llegué con 0 stock de vida acá Y ahí está Stingray, lo destruimos Si bien, no puedo estar disparándole bastante tiempo sin que se muera el enemigo Hacerle un atalle con Dutch como que lo destruya inmediato Pero claro, esa es la destrucción temporal Lo cual tenemos que así o así tener la batalla final cuando lleguemos a la zona final del nivel No, 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 eso no, eso no, eso no Ah, no, no, demasiado rápido Y conseguimos el segundo sub-tank y llegamos al final del nivel Sí, tenemos ya todos los sub-tanks, pero 0 vidas Tenemos tanque, no está completado al 100% Ya, voy a evaluar si dejo que me mate O efectivamente utilizo el tanque La cuestión de Stingray está sorprendida que lo hemos encontrado Pero su busque se acabó Pero claro, básicamente lo estamos persiguiendo porque despide una ciudad Pero claro, como que no está muy arrepentido Como que le da lo mismo hecho Vamos bien, vamos bien Esta enemiga por ser despedida al hielo Preguntariamente el arma de hielo en este juego no es muy buena Entonces, relacionamos a Yoko Incluso cuando no hacía estos desafíos de usar solamente el X-Buster frente a los jefes Aún así, el X-Buster seguía siendo como la mejor opción para utilizar Sobre todo si hemos conseguido el plasma shot Que como pueden ver, destruye los enemigos chicos que nos tiré Voy a estar con este movimiento Y listo, se acabó Y ese fue el último Maverick Y ahora pasamos a las etapas finales del juego Recuerdo que si el tiempo da Vamos a solitar las dos partidas de este juego Es decir, la partida con X Y la partida con 0 De hecho, posiblemente la partida con 0 sagamas ya tenía Continue Claro, parece un turno siendo que están yendo a la... El puerto espacial Porque Replay Force está arrancando el espacio Entonces tenemos que perseguirlo antes de que huyan Solo saltes y servirle antes de que하시는 los ojos largerran una amable Sobre todo Entonces descaramos Entonces descaramos Ando 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 hasta vio, así que todo sigue para cargar los tanques Muy bien, muy bien Y un salto con dacha ahí y llegamos Por acá creo que hay un secreto Sí, había energía Y llegamos al final del nivel Y llegamos al final del nivel Y llegamos al final del nivel Donde evadir Dicen, claro, el enemigo tiene un ataque nuevo Que hacen esos como rayos El peor que tienen es que el piso está super marcado exactamente donde van a caer los rayos Y llegamos al final del nivel 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 Pero igual me gusta esta pelea porque este enemigo claramente no fue hecho para ser derrotado con Blaster Existe mucho más daño que un enemigo convencional Y el plasma shot efectivamente no le hace el daño residual que le hace a todo el resto de los enemigos Ya, quedan dos disparos más si no me equivoco Y adiós Dice que es impresionante pero es demasiado tarde Entonces si dice que, entonces Replay Force ya se ha ido, va en el espacio Entonces claro que el colonel fue vencido pero Replay Force nunca va a morir Y ahora siento que Replay Force va a ser la nación de Replay Force que va a emerger como en el espacio De hecho me da pena igual la historia de Replay Force en particular en esta franquicia No es muy buena, que quieren que les diga No sé si tengo que hacer una historia mal contada Sino que en el punto en que da penita Y ahora vamos a Final Weapon que es donde pretende Replay Force establecer su nación utópica Claramente encima de una nave espacial con forma de arma que podría destruir la tierra Hey, watch it I'm terribly sorry It's me, those hunters must not be allowed in here, terminate them Roger What a Greek Hey Double, what the hell? Y claro que vemos que Double empieza a generar una obra maligna Y nos demuestra que fue el impostor todo el tiempo Y vuelvo a recordar que si ven Básicamente como que a veces como que se pega a la imagen Eso es censura Y si bien claro era como bastante directa la escena de violencia en pantalla en este momento Está censurada, créanme Y ahora va a buscarnos a nosotros para cazarnos dentro de este nivel Pero claro Double básicamente acabo con todos los que están acompañándonos en esta misión Y ahora va a buscarnos a nosotros para cazarnos dentro de este nivel Nooo parcial, parcial Ahí si Nooo Una etapa cortita, y llegamos con Double X le pregunta a Double que está haciendo aquí Double se ríe de manera maniaca Double se dice que los Maverick Hunters y Replifor son todos idiotas Que le estamos haciendo su trabajo demasiado fácil X le pregunta de que está hablando Entonces básicamente Double le dice que piense sobre eso en el paraíso Que muera pronto Esta pelea no la recuerdo bien, pero creo que era fácil Tengo que recortarme como era, ¿no? Ya creo que así era Así no Me he cambiado de lado, no me he No es Ya, no me he cambiado de lado No es Alucard me comenta que vine con 0 vivas, se me olvidaba totalmente ese detalle Nada que hacer Y sin tanques cargados tampoco, creo que tenía un tanque cargado Ah, pero todo lo mismo, si, morí ahí y vuelvo acá como si nada, fresco como lechuga De hecho, ¿cómo están los tanques? Ah, un tanque me voy a cargar Sí, sí, igual no siento tanto la pérdida porque este nivel es súper corto Aparte como que me están regalando caleta de cápsulas de energía acá, sí Listo ¿Cuánto me moré? 10 segundos Aparte, esta es la segunda etapa final solamente Todavía falta otra etapa final después Posiblemente para esa etapa en particular ahí sí cargué los tanques No, ¿por qué salté? Esténة Esténuando A Esténuando Ya, si, si, ya me aprendí bien el patrón Aparte no, de hecho es el ataque más complicado de defender la verdad Así que, va a ser fácil Es el ataque Pero igual no es difícil de agarrar tampoco, si... Si, representar a Double con cinemática y todo no es un enemigo complicado, entonces claro Entonces Double como que maldice diciendo ¿Cómo es posible que pueda perder contra un debilucho como X? Entonces claro, X le exige a Double que le responda por qué fue que hiciste todo esto Entonces claro, Double le dice como que fue tan inocente Que él fue enviado como un espía desde el principio Entonces claro, X lamenta el hecho de que él confió en Double Entonces Double se sigue riendo de X Diciendo que básicamente esa confianza que tiene en los demás es su principal error Su principal falla Y básicamente claro, le dice que nos veremos en la afterlife Como es la gravidad Se podrán dar cuenta que hay como un pequeño patrón En el sentido de que todos los enemigos que aparecen en este juego Como que aparecen para morir Lo cual es bastante triste Y hay dos rutas, por arriba y por abajo No recuerdo cuál es cuál así que me iré por la de arriba Pues apague el láser, gracias Y llegamos al final Y caiga, caiga Otra pelea contra General Entonces claro, X le pregunta a general que es lo que está planeando hacer Entonces X le dice que van a construir una nación solamente de Adabloids Su meta final Y van a pelear con cualquiera que tenga interferido en su independencia Entonces X le dice que dejan alternativas para esta pelear sin sentido Que de verdad sí es pelear sin sentido En particular en este juego Entonces claro, dice que ellos fueron llamados Mavic de forma injustificada Que no les queda ninguna otra opción más allá de luchar Entonces claro, él dice que es demasiado ordenar cualquier cosa Que se prepare para pelear X Y ahora vamos súper bien De hecho esta pelea en particular es de las pocas que Creo que con 0 es mucho más difícil que con X Porque pucha X puede atacar desde un lado seguro que sigue en claro No logramos ver la cabeza del oponente a donde estamos apuntando Porque claro, el único punto de edil de General es la cabeza Si vamos a atacarlo a distancia Si vamos a atacarlo a distancia Entonces... ¿Dónde está ahí man? Ahí arriba Y listo Acabamos con General de una vez por todas Dándole el espalda a la explosión por supuesto Solo por eso Si claro Empiezo a temblar Entonces X pregunta que está pasando El señor dice que no puede ser Que el arma debe estar más funcionando Que alguien está controlando la ultimate weapon Para apuntar a la tierra Que eso es peligroso Entonces X dice que va a dejar tener el arma él mismo Que alguien está controlando la ultimate weapon Y ahora vamos a... Ya, antes de ir a final weapon Veremos de cargar un poco el tanque Aunque no sea tan necesario o sea Así que creo que está casi cargado Lo revisamos por si acaso No, igual le falta un poquito Así que vamos No, no di por qué Y listo Y listo Cargamos los tanques O sea, los de vida El tanque de arma No lo vamos a ocupar Así que va a lo mismo Ahora sí Final weapon Acá tendremos un nuevo enfrentamiento Contra todos los enemigos que enfrentamos antes Pero claro Al que haberlo enfrentado una vez con X Buster Y en post el tiempo Yo creo que démosle no más cuanto Y utilizando las armas y todo nomás Basicamente las habilidades de cada uno Así que vamos Así que vamos A ver Este enemigo es débil al twin slasher La gracia de este enemigo es que creo que podemos cortarle de hecho la... La soga Pero no acuerdo bien como se hacían Así que mentiría... La soga Pero no acuerdo bien como se hacían Así que mentiría... El tema es de que estoy tan acostumbrado a utilizar principalmente el X Buster que hasta se me hace más lento a veces Algunas peleas en particular con la debilidad del enemigo Aunque puede que ni siquiera sea así sino que sea como idea mía pero... Detalles Y listo... Igual me hizo mucho más daño del que debería Igual me hizo mucho más daño del que debería A ver... A ver... Vamos con el enemigo de acá A ver cuál es ¡Oh! ¡Majma Dragun! Muchas gracias Este enemigo creo que era débil al... Viento O no... No de acuerdo Sí, era débil al viento Sí, era débil al viento No, lo fallé Y listo... Eso fue Dragun como Dragun Por supuesto Muchas gracias Vamos a los temas al fondo ahora No, no... No, no... A Split Mushroom La venganza Por fin No, de nuevo Listo Este enemigo es muy... Pero muy débil a la electricidad Jajajaja Hay que cumplir Pero sí... No sé si recuerdan cuánto me costó En un principio solo con el Buster Hacer esto es un deleite Hacer esto es un deleite Y listo... Tengo que rellenar el paso, ¿sí? Tengo que rellenar el paso, ¿sí? Tengo que rellenar el paso, ¿sí? Completamente llenos Así que pasamos a la siguiente plataforma Ya, a ver qué enemigo... Eh... Walrus, creo Ah, no, Slash Beast ¿A qué débil loomen? No me acuerdo Soul Body... No... Ground Hunter Se cae... Se cae... A ver, igual le hay que evadir, man Y bueno, ahora utilizando las armas de los enemigos donde está mi crítica Es que este juego es ridículamente fácil Ah, y creo que tiene que tomar agua, no me acuerdo Pero tomo por si acaso O sea... Tomar algún líquido para hidratarme No debe ser específicamente algo Ya, llevamos 4 Quedan 4 Ahora sí vienen Walrus Poderás de Mila, Rise in Fire Hola ¿Verdas de Mila, Rise in Fire? Oye, no vos ahí sí buenas cosas nuevas que incorporan en este juego en particular gracias Mura del Casco por tu arma de ataque infinito aunque tengas como equipado un arma en particular puedes disparar el Buster normal de igual forma por ejemplo en este esquema de control la hidratación es lo que quieres solo el agua te hidratará o bebidas isotónicas el resto ya se puede considerar alimento o igual es cierto ya así para la otra volveré a la costumbre antigua de tener siempre el vasito con agua como comenté este enemigo es débil al hielo pero por como es la pelea en particular es más práctico y rápido utilizar el plasma shots simplemente no me acuerdo interesante ese dato que era Casco que efectivamente tomar o sea para hidratarse hay que tomar agua principalmente o claro bebidas isotónicas otro tipo de bebida sería efectivamente alimentarse o se encuentre más como comida que hidratación igual les voy a mostrar como funcionaba el ataque de este enemigo a ver si claro el ataque cargado quizás ha funcionado un poco mejor jajaja ahí que das cuenta claro que tal una alimenta a Teddy jajaja no déjalo como hidratación Teddy nomás prefiero tomar agua jajaja y ahora que enemigo falta ah ya se viene peacock si no me equivoco pero estoy seguro efectivamente este men es débil a soulbody parece que a soulbody como que lo interfiere tan rápido nooo literalmente un alimentante de para que te cebemos como pollitos en fuga jajajaja jajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y bueno, aproveché de mostrar qué es lo que hacía, Soul Body cargado Ya he utilizado que se lo haría descargado menos Soul Body Ah, sí, eso Creo un clan que anda por ahí por mí La red tampoco mostré qué hacía Y finalmente el Round Hunter Ah, sí, es mi acuerdo Pero claro, ahora viene Storm Owl Que es el último oponente que se ha rota con esto de aquí Alimentate de Bueno No, no alcancé Basura No, hice el cargado de rojo Y listo Todos derrotados Y vamos a la pelea final contra Sigma Ya, entonces Sigma dice que ya lo sube y planeado todo el tiempo de que enfrenté a Rapid Force con los Maverick Hunter Ya, entonces Sigma dice que ya lo sube y planeado todo el tiempo de que enfrenté a Rapid Force con los Maverick Hunter Y trabajó perfectamente con buen espía y claro que ahora le hizo forma de estudios todo el tiempo Que básicamente le facilitaron todas las herramientas para poder destruir la tierra sin ningún problema Y claro, Ice dice que no permitirle a Sigma nunca hacer lo que quiere hacer Pero ese es el tema de este juego Básicamente lo que quería hacer Sigma todo el tiempo era convencer a Rapid Force de que hiciera esta utopía en el cielo con un arma gigante capaz de destruir la tierra Y por supuesto Sigma la aprovechó y ahora la está apuntando a la tierra Entonces en cualquier momento la tierra va a explotar A menos que lo detengamos acá por supuesto Y claro, el tema de que igual esta nave está llena de Reploids Entonces igual como que Sigma planeaba como hacer su imperio de Reploids acá en el espacio O sea como pensaba destruir la tierra y luego volver a la tierra después de que estén todos los humanos aniquilados Con tal de instaurar su orden de Reploids Y creo que lo he comentado pero este es el Sigma más sencillo de derrotar de toda la franquicia La estoy utilizando el ataque de fuego porque es el único ataque que efectivamente le hace daño Y no porque me guste usar un arma que no sea el X-Buster Y si en esta forma es entretenida También es súper sencilla Que se ha hecho en la forma interesante es la que viene después y listo, derrotado posiblemente lo hagamos de una y de hecho si ese es el caso creo que alcanzaríamos a terminar bien el juego de GTA o quizá mejor dejar alguna segunda fecha voy super mal, partí pésimo voy super mal, partí pésimo pero solamente hay dos Sigmas que eliminar que son intercalando uno desde el otro están las caras de Sigma y esta es que Sigma con un cañón yo creo que la hago pero no me quiero confiar voy a hacer agarrar una que se yo creo que voy a... quizá me arrepienta, devuelve nomas ah, se merece su juego totalmente hielo y oh ¡Gracias! 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 Creo que vamos bien La verdad es que vamos a entrar en 3. Concentrate ¡Gracias! 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 Una de las formas estas apunto de morir La otra es esta Ya se le quedan dos disparos si no me quedan Algo se ve largo Holy crap Ya Último tanque, vamos que se puede Ya, una forma menos, queda la última Y joder Listo, derrotado Tomó mucho menos tiempo el que pensaba Pero claro, ahí Sigma se ríe nomás, dice... Lex le pregunta que es tan gracioso Entonces básicamente Sigma le dice que esta arma está apuntada directamente a la tierra No tiene ninguna forma de detenerla Y claro, ahí Sigma se sigue riendo mientras explota Ah, le hago 4, lo siento No sé, claro X corre adelante para ver si hay alguna forma de detener el láser Y se encuentra con General No sé, claro General le dice que el arma puede ser detenida si él utiliza su cuerpo X le dice que si hace eso efectivamente él va a explorar O sea que va a morir también Entonces General dice que muchos de sus hombres ya han muerto Y como su líder, él debe dejar el mundo con ellos Entonces le pide a X que por favor perdone su estupidez Básicamente porque cayó en el plan de Sigma E hizo exactamente todo lo que Sigma quería Y claro, el sacrificio de Yenar efectivamente logra evitar la destrucción de la Tierra Y claro, el sacrificio de Yenar efectivamente logra evitar la destrucción de la Tierra Y X, claro, sigue pensando en lo que ocurrió en su pelea contra Colonel, contra Tapl Y obviamente contra Sigma también Entonces recibe un mensaje de Zero Y claro, Zero más que nada lo llama para confirmar si él está bien Después de la misión Claro, entonces bastante Zero dice que vaya a descansar Ice Pero claro, X está preocupado Y le pregunta a Zero que es lo que va a ocurrir si es que él suele Maverick Zero le dice de que deje hablar a estos pies Pero X no insiste Que básicamente si él suele Maverick, que él lo mate Entonces Zero le corta para que deje a la tontera Pero efectivamente le preocupa harto eso a X en este juego Que ha visto convertirse en Mavericks a muchas personas Y vio caer a una nación entera de Reploids Entonces, si acaso a eso no le podría pasar él también Es un buen cierre para un juego de Mega Man X El dilema existencial ahí siempre bien puesto Y claro, yo creo que dejaríamos hasta acá este juego en particular Falta todavía la partida con Zero Que eso va a ser para el siguiente capítulo yo creo Pero claro, siento que en verdad por el tiempo quizá tome demasiado Y no quiero estar hasta las dos de la mañana terminando el juego Más que nada por eso lo dejaría hasta acá Pero claro, mi punto ¿Por qué este juego está en el sexto lugar? Es un juego súper bueno Lamentablemente todos los juegos son súper buenos Por lo tanto es difícil como saber elegir en dónde poner cada uno Pero es muy fácil Ese es el problema que tengo con este juego en particular Es demasiado sencillo Si bien claro, todo juego se vuelve sencillo si te memorizan los patrones Pero de verdad este juego en particular Es demasiado sencillo para mi gusto Y ahora, sí, morí, me vieron a morir Pero eso es porque yo particularmente hago partidas de solo X Buster Si hubiese utilizado el arma desde el principio Todas las peleas hubieran sido como las que vieron en el último fragmento de la transmisión En las revanchas donde se utilicen las armas en cuestión Pero claro, insisto, eso no implica que esto sea un mal juego Para nada, es un muy buen juego También es uno de mis favoritos Pero lamentablemente Cuando una franquicia tiene tantos juegos buenos Y quieres, o sea, te encomiendan la misión de hacer un ranking con ella Bueno, este juego queda así de abajo Bueno, como comentaba, la siguiente transmisión de Meganex Va a ser la partida de cero en este mismo juego Que posiblemente esa sea mucho más corta Así que posiblemente ahí sí empecemos también el juego siguiente en el ranking Pero claro Eso resumiría como mi opinión al respecto Meganex 4, sexto lugar Yo creo que mañana lo voy a actualizar en el ranking que está en la página en Twitch Abajo estoy haciendo como un pequeño ranking de los juegos de Meganex Donde el sexto lugar está, claro Como en incógnita, ahora ya se sabe cuál es Es X4 Ahí los típicos agradecimientos a todo el staff de Capcom Por cierto, no hay como algún mensaje final, nada por el estilo De hecho creo que el Meganex 1 es el único que hace como ese pequeño detalle Así que yo creo que voy a cortar de inmediato la pantalla por acá Ahí está Ahí está Bueno, muchas gracias por ver esta transmisión al día de hoy No olviden de que pueden ver estas transmisiones que se hacen en Twitch, en Youtube En el canal youtube.com Slash User creo Slash Dihalf Dihalf se escribe D-E-H-A-L-F Ahí están todos los videos de todas las transmisiones que he hecho Y aparte los días sábado Hago transmisiones también allá Posiblemente este fin de semana hago una transmisión de Among Us Es un juego que está bastante de moda Díselo súper sincero Hicimos transmisiones la semana pasada Y lo pasé súper bien Así que yo creo que se va a repetir sí o sí Y claro Si están viendo esta transmisión en Youtube Posiblemente también me interese ver también en Twitch.tv Slash Dihalf D-E-H-A-L-F Transmisiones como esta Todos los martes y jueves a las 9 y media por la regular Pero estoy pensando seriamente en hacerlo un poco más temprano Más que nada porque yo igual trabajo temprano todos los días Entonces para ver si termino las transmisiones un poquito antes Pero claro, si están veremos Cualquier actualización se va a ver directamente acá en el canal de Twitch Y lo voy a estar viendo también en el Discord En donde, claro, el Discord lo podrán ver también abajo Está la dirección Los invito cordialmente Y bueno, si quieren anotarme sugerencias, comentarios, reclamos, etc. Pueden hacerlo a través de las redes ya mencionadas Y en facebook.com slash D721 Y en twitter.com slash Dihalf Ahí quieres comentar buen juego Muchas gracias De verdad es un super buen juego, si insisto La franquicia Mega Man X Es una franquicia aflorita de todos los juegos Y bueno, dicho todo eso Y a todos los comentarios Ojalá vernos en la siguiente transmisión Y bueno, espero que se cuiden mucho Nos vemos Chau 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 Gracias.